El hombre de pocas palabras El hombre de pocas palabras Cuando me duermo siento mi alma volar Donde tu cuerpo no se deja atrapar Cuando regreso apenas suelo sacar La fuerza para regresar Y busco dentro en mi mundo real La suerza de no poder olvidar Mi cuerpo dice que no se quiere matar Se ha cansado de no poder respirar Respirar Dentro del mar Olvidar Como volar Respirar Dentro del mar Y dibujar tu piel Siento voces de niños queriendo escapar A lo lejos siento para pensar Voy corriendo hacia la inmortalidad Muchísimo lo que me ha de sangrar Y ahora entiendo que el mundo no se detendrá Sin aliento intento averiguar Como vuelo Respirar Dentro del mar Como volar Respirar Dentro del mar Olvidar Como volar Respirar Dentro del mar Y dibujar tu piel Respirar Dentro del mar Olvidar Como volar Respirar Dentro del mar Y dibujar tu piel Respirar Dentro del mar Olvidar Como volar Respirar Dentro del mar Popó Diver Señor Envy Gracias.